Míriam se fue con una mano adelante y otra atrás. Y hoy verla ahí donde está es inexplicable. Mucho de eso tal vez me lo ha inculcado mi familia en tratar de ir en busca de mis sueños, que las cosas pueden ser difíciles, que nada es fácil en la vida. Entonces creo que siempre hay muchos tropezones pero cuando uno realmente quiere sus sueños la verdad que se llegan. Yo no tuve inspiración de una mujer porque la verdad que no conocía, no había medios que lo lleguen a difundir así que realmente me tenía que inspirar en futbolistas varones. Lo que es la televisación y todos los medios, las redes sociales, ayudan mucho a difundir lo que es el fútbol femenino, tanto al local como lo que fue la Copa América. Hoy por hoy no puedo ejercer como médica pero mi sueño sí es seguir ligada al fútbol. Tal vez como médica de un club en algún momento pero sí tengo que seguir ligada al fútbol. ¡Pero sí aplausos por favor! ¡Qué lindo! ¡Bienvenida Miriam! ¿Cómo estás? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el recibimiento! ¿Te gustó? ¡Muchas gracias! ¡Muy lindo! ¿Te sentiste así como lo sentimos nosotros? Me agarró mucha nostalgia de muchos recuerdos que por ahí van quedando atrás y revivirlos o verla de mamá y también fue muy lindo. ¡Muchas gracias! No, por favor. Hay mucho más de Miriam Mayorga. Estamos empezando. Esto, chicos, es Deporte B Textual. Algo así como un conjunto de frases que vamos a ir viendo. Algunas las dijiste vos, otras las dijeron de vos, otras no sabemos quién las dijo. Pero con todas esas frases vamos a armar nuestra Miriam Mayorga. Así para que la gente te conozca también. De otra manera, a través de las frases. ¿Te parece bien? Buenísimo. Bueno, muy bien. ¡Bienvenida! ¡Qué bueno que te gustó el teaser! ¡Qué linda la foto de bebé! Esa no la había visto. Viste que uno va viendo material. ¡Qué cosa más linda! ¿Ahí de chiquita ya pensabas en jugar así chiquitita, ya en la pelota en la cabeza o no? Sí, creo que sí. Desde que tengo uso de razón siempre estuve jugando a la pelota y bueno, siempre había reuniones familiares. Tuve muchos primos de más o menos de la misma edad así que siempre ahí en la casa de mi tío vivíamos atrás en una casita chiquita y la verdad que nada, los mejores recuerdos tengo con ellos los fines de semana jugando con ellos. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la primera de las frases porque acá vamos a ir frase a frase y vamos a ir charlando. ¿Te parece? Bueno, la primera de las frases... A ver, vamos a ver. ¿Se aparece o no aparece? Claro que sí. Jugar a la pelota es algo que está en mi mente o que está en mí desde que tengo uso de razón. Bueno, lo veníamos diciendo, ¿no? ¿Tenés así como una idea de ese primer recuerdo o momento con la pelota de fútbol? Creo que bueno, capaz como ya soy bastante grande, ¿no? Los recuerdos capaz un poco se van borrando pero sí tengo varios flashes de momentos lo que te decía, ¿no? Después conocí a una amiga del barrio a los 10 años que jugaba y para mí encontrar otra chica, ¿no? que juegue al fútbol era muchísimo. Ella me invitó a jugar a decirme que había una pequeña liga en Bariloche que era de nenas así que ella un poco me llevó también pedirle permiso a mi mamá a mi papá también para que me den el permiso para ir a jugar que tal vez, bueno, no sabía que me podían llegar a responder. Claro, hay que ubicarse en el lugar, en el tiempo, en el momento no es lo mismo que ahora. No, para nada. No. Para nada. Pero nada, creo que siempre fueron bastante accesibles con lo que tanto yo como mis hermanos hemos querido hacer en su momento siempre la única obligación que tuvimos era tratar de ir bien en el colegio así que traté siempre de ser bastante aplicada también y bueno, el permiso lo tuve así que bueno, desde ahí ya arranqué, digamos, a la competencia. Es decir, motivación propia pero en casa alguien más jugaba a la pelota, papá alguien te dijo che o no? No, para nada. Para nada, no, no. No, creo que iba a los fines de semana porque mi papá también jugaba en la liga de lo que es de Bariloche y jugaban mis tíos, mis primos la verdad que todos los familiares jugaban los fines de semana así que siempre estaba en la cancha acompañándolo desde la tribuna en los ratitos libres cuando te metes a jugar pero no, la verdad que motivación no tuve salió así por gusto. Si era bueno, papá, ¿de qué jugaba papá? Mi papá jugaba de cinco y hacía bastante goles de cabeza así que cuando pasa algo medio parecido como que... Te hace? Se infla bastante el pecho. Claro, o sea, soy un capo. Qué grande, qué lindo, la verdad. Ahora, uno piensa, una nena en Bariloche porque un poco también... Bariloche, pensemos, hace frío mucho tiempo del año, ¿o no? Sí, la mayor parte. ¿No es lo mismo jugar a la pelota acá o no? No, para nada. Por lo que es el clima, por cómo se puede dar una cancha o sea, generalmente no hay césped allá. Claro, ni el clima, ni lo geográfico. Nada parecido a lo que es Buenos Aires, sí. Y bueno, costaba más entonces, todavía más. Sí, o sea, ya el hecho de ser Buenos Aires que siempre creo que lo comparo con muchas ciudades del interior, ¿no? Buenos Aires es el boom para los que vivimos en el interior en todo lo que significa venirse a una ciudad tan grande que totalmente la desconocía. Tenía el miedo a perderme, el miedo a un subte, a un tren. Imagínate desde ya la llegada a la gran ciudad y después, bueno, ni hablar, ¿no? Cuando empecé a entrar en una cancha de césped con el calor, con la humedad. La verdad que eran todos factores que me agobiaron bastante al principio pero bueno, tratar de acostumbrarme a lo más rápido. Acá, y allá cuando empezaste allá, cuando eras más chica, ¿no? Me imagino que las canchas o hacían también tipo futsal o adentro... Claro, sí, obligatoriamente por el clima se juega futsal. O sea, yo digo futsal, pero no sé jugar futsal. Jugaba lo que podía jugar. Como un gimnasio, así. Sí, obviamente a lo que salía, ¿no? Pero obviamente la competencia, pero por el clima, ¿no? Sí, claro. La mayor parte te obliga a jugar adentro. Y recién hablabas de eso, de ese traspaso, de esa adaptación que hiciste para... Porque fue muy loco lo que pasó también, ¿no? ¿Cómo te adaptaste a Buenos Aires? Pero vos jugabas en la liga de allá, o jugabas partidos allá, tenías tu vida allá en Bariloche. Y alguien te vio y dijo, pero esta chica te ofrece la posibilidad de venir para acá. Sí, creo que está totalmente establecida en Bariloche. Ya había terminado secundario, no había carrera que puedas llegar a estudiar allá, así que... ¿No estabas haciendo carrera? No, no, nada. Nada porque tal vez siempre me gustó la medicina. Allá no había. Hace muy poquito tiempo, recién hay. Así que bueno, me puse a trabajar. Primero trabajé de moza en una parrilla, después trabajé de cajera. Y bueno, ganaba bien. Me empecé a hacer una casita atrás del terreno de mi familia. Y bueno, jugaba los fines de semana con mi equipo. Entrenaba cuando podía. Sí me gustaba entrenar, así que a veces entrenaba sola. Y bueno, se dio la oportunidad, porque como te decía, cada tanto que había un torneo tipo relámpago, en una ciudad que esté cercana a Bariloche tratábamos de ir. Yo pedía juntada a los francos de mi trabajo para que me den permiso esos días. Y bueno, ahí en su momento estuvo Diego Huachi, que fue ingeniero Jacobacci, una ciudad también cercana. Y bueno, llegamos a la final. Él me ve jugar y bueno, me ofrece venir a Guayurquiza, que la verdad que desconocía totalmente lo que era el fútbol de Buenos Aires. No sabía lo que era la liga, quién competía, cómo era. Pero también me dice que... ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2012, el fin del 2012. Bueno, todavía el fútbol femenino no estaba... No, no. Nada que ver. No, yo por eso te decía, vivía allá y desconocía totalmente. Ahora te dice, chete, ¿está esta posibilidad? Venite a Paraguay, ¿así? Sí, me dice, Guayurquiza recientemente había sido la primera vez campeón. Y me dice que también había una universidad que muchas de las chicas estudiaban. Y bueno, eso también me atrapó. Y me prendí un poquito la lamparita a decir, qué bueno. Entré a la página, me acuerdo, enseguida para ver si estaba medicina y estaba la carrera medicina. Qué loco. Sí. No, porque aparte es muy loco porque tampoco vos te venís desde allá, te elegís una carrera, digamos, le pediste, dame la más difícil, la que más carga horaria tenga. Porque no es que hiciste un curso, no. Elegiste medicina. ¿Vos ya qué? ¿Siempre quisiste ser doctora? Sí, sí. Siempre me gustó. O sea, desde la escuela tal vez me di cuenta porque tenías, no sé, ciencias naturales, biología. Cuando creo que aparte empezás a tener indicios de que te gusta más esta materia, que te interesa más. Pero como te decía, no, yo llegué capaz a los 17 años que estás en el último año secundario y te preguntan, bueno, ¿qué van a estudiar? O alguno se va a ir a hacer el CBC. Yo la verdad que decía, o a Buenos Aires, y la verdad, no, no me puedo ir. ¿No conocías Buenos Aires? No, no, no. Nunca habías venido a Buenos Aires. No, nada. Es decir, que en ese 2012 que te ofrecen esto, todavía no estaba ni siquiera en tus sueños, porque podías soñar, pero no sé si todo esto estaba en tus sueños, todo lo que pasó después. No, creo que nunca lo soñé, nunca lo imaginé y tampoco me lo propuse hacerlo. Pero, porque creo que siempre era como, no creo que pueda o debe ser muy difícil y tal vez esos pensamientos un poco, creo que obviamente en su momento me han limitado, ¿no? Y si no hubiese estado esta persona, que en ese caso fue Diego, que me dijo, che, ¿por qué no venís? Y ahí como que me dijo, capaz pueda ser, tal vez hubiese estado en varios 80 horas. Mirá que loco, y viniste para acá, te viniste. Y esa adaptación, ¿por qué? Sí, bueno, creo que en su momento mi familia fue importantísimo en darme el empujón, porque obviamente no era nada fácil. No. Tenía que renunciar a mi trabajo, que era bueno. La casa que te estaba construyendo. La casa que estaba construyendo. El trabajo. Sí. Todo. Sí, y venirme, bueno, a ver qué pasaba. Arrancar desde cero. Creo que, bueno, en su momento uno cuando empieza a trabajar y tenés tu sueldo y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Empecé a alquilar mi casita y con eso un poco me solventaba los gastos que tenía. ¿Cómo vivías acá de eso? ¿Cómo hacías? Era dificilísimo. Bueno, traté de alquilar la casa que me ayudaban mi familia allá. La verdad que es una familia bastante trabajadora y no es que podía tener una mamá o mi papá que me diga, hija, toma esto, te mando por mes, porque obviamente los recursos no daban. Así que tenía un poco de ayuda de mi prima, de mi abuela, de mi tía, como un poquito entre todos, me han bancado todo el proceso. Qué locura, ¿eh? Sí. No, me quedo... Tenemos muchas frases, pero como me gusta el tema, seguiría preguntando, ¿eh? Pero bueno. Vamos a la otra frase, después vamos a volver, porque me quedan cositas. Vamos a la próxima frase, a ver qué dice ahí. Bueno, yo cuando era chica desconocía totalmente lo que era el fútbol femenino. Nunca tuve la información y creo que eso es una gran ventaja hoy. ¿Es así? Sí. Creo que hoy las chicas, por lo menos, yo cada tanto a veces que voy a Bariloche, hay escuelitas, hay nenas que por ahí me conocen y después me dicen, vi el partido o de Boca o de la selección. Y la verdad que he conocido compañeras hoy por hoy que han estado en la selección cuando tal vez yo era muy chica y han competido y vos decís, o sea, nunca supe que tal vez la selección argentina en 2006 ganó una Copa América, que ha jugado mundiales. Y vos decís, hoy está la información. Si hay una chica al interior que quiere venir a hacer una prueba a un club, hay información, se sabe más del torneo. Y creo que, bueno, como te decía, yo esa información no la tuve. Como algunas me dijeron si tenía alguien a quien seguir mujer, no tenía. No había referente en mujeres o no las conocía. ¿Y cuáles eran tus referentes? Si vos decías, mi referente es... Creo que siempre me gustó mucho Mascherano. Mascherano. Sí, sí. Ok. Soy más del juego aguerrido, entonces más me gustaba, tal vez no, obviamente siempre idolatro a los que tienen la magia en el pie, pero me gusta mucho el fútbol aguerrido también. El fútbol aguerrido. ¿Y cuánto cambió el tema? Porque es verdad que hay información y podemos ver fútbol femenino en la tele o en todos lados. ¿Esas transmisiones modificaron también la situación del fútbol femenino? Sí, creo que es ser más visible, como lo he dicho, ¿no? Los medios... Yo siempre contaba, ¿no? Que cuando yo vine a jugar los primeros partidos a Guayurquiza, yo tenía que salir del partido y mandarle un mensaje a mi familia, si habíamos ganado, habíamos perdido, tal vez partidos importantes, y hoy por hoy que ellos los puedan compartir en vivo, obviamente se vive diferente. No, ni hablar. Poder ver el partido en vivo. Hay épocas donde se ven más partidos y épocas, quizás, donde se ven menos partidos. Pero en el caso de ustedes, de las futbolistas profesionales, tener las transmisiones, poder verse, ¿les modifica el juego? Poder ver al contrincante en otro partido, ¿eso también modificó la transmisión? Sí, y lo que ayuda, ¿no? Porque... Sí, me imagino. ...obviamente hacemos videoanálisis hoy en el club o en la selección, tener videos de los partidos. Y obviamente, más allá del club, creo que la mayoría de las jugadoras a veces llegamos a la casa y volvemos a mirar el partido que jugamos, no sé, hace dos horas, vemos el partido contra el rival que vamos a jugar, después están las cosas técnicas, ¿no?, que modifica el club, que nos dice los detalles del rival o nuestras, ¿no?, las propias que sirven mucho para crecer, siempre verse y ver las cosas que hay por mejorar. Te decías recién, bueno, no, mi referente era Mascherano, no había referente, no había chicas. Ahora vos sos referente, quizás vos no decís soy una referente, pero sos efectivamente referente para un montón de chicas y de chicos también. Sí, creo que, bueno, no sé si sentirlo tanto así, pero yo por ahí siempre lo llevo más al interior, ¿no?, porque es de donde soy, y de saber que las chicas más chiquitas también pueden, que yo tal vez son los miedos que he tenido de chica, es decir, no creo que pueda o no creo que llegue, y de saber que hay una chica que tal vez de las mismas ciudades o lugares cercanos que pudo llegar por lo menos a un equipo de primera o jugar en la selección, que tal vez alguna vez me lo imaginé, creo que en eso sí ayuda. Eso le querés transmitir a las chicas. Sí, sin duda. En Bariloche sos personaje muy importante, ¿o no? Sí, pero bueno, Bariloche es también una ciudad muy chiquita. No, pero pará, todo. Sos figura, sos ilustre, ¿o no? Es una ciudad muy chiquita y bueno, muy cálida también. Entonces creo que he recibido el cariño de mucha gente y bueno, y hoy por hoy, incluso de cuando ya me vine acá, viviendo acá, hay gente que me escribe, que sigue los partidos y bueno, siempre que tal vez voy a Bariloche siempre hay gente que te saluda cuando vas al súper, al comercio de enfrente. La verdad, vamos de parte de Miriam Mayorga. ¿No se invita un azarito? No, te caemos. Un chivito. No se hagan los vivos. Un chivito. Un chivito. Uy, qué rico. Por favor. ¿Qué cosas te dicen, por ejemplo, volvés a Bariloche? ¿Qué te dicen las nenas? No sé, alguien que te ve ahí. Cuando te ven, ¿qué te dicen? No, siempre lo que dicen es como, no, yo te vi en el partido, o vi la final y vi que hiciste esto. Siempre te muestran como que ellas están pendientes. Están atentas. Sí, que están pendientes de los partidos y que los siguen. Eso es lo que más transmiten. Bien. Sí, sí. Te copa eso, ¿no? Sí, porque ves que están... Por ahí uno se olvida esas cosas, ¿no? Pero que te digan, vi el partido, o la final, o un partido de la selección. Como que vos decís, qué bueno, qué bueno que nos puedan acompañar, porque obviamente a nosotras nos ayuda igual. Ni hablar. ¿Y qué crees vos que va a pasar, a ver, o de qué manera, qué debería pasar para que el fútbol femenino siga creciendo? Creo que es algo que pienso que para mí es un mitad y mitad. Mitad de siempre, obviamente, el apoyo de los clubes. Que las condiciones, por ahí que vos decís, hay un montón de equipos en primeras, pero no todos tienen la misma calidad de entrenamiento. Hay mucha diferencia entre equipos, ¿no? Mucha diferencia. Y son todos de primera. Ni hablar de la B y la C, porque la verdad que hoy por hoy desconozco, pero tal vez están en mejores o peores condiciones, ¿no? La que puede estar uno de primera. Saco a boca, ¿no? Obviamente porque me saco el sombrero con el club, con las cosas que nos brindan. Pero bueno, obviamente el apoyo es desde ahí. Y del otro 50 creo que es de la jugadora, ¿no? Creo que cuando uno apuesta o quiere ser profesional, hay que hacerlo en muchos aspectos. No solamente en un entrenamiento. Después hay cosas como se dice, ¿no? El entrenamiento invisible que está detrás. Los cuidados mientras se pueda. Una buena alimentación. Que bueno, son cosas que también yo fui aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Todo lo que aplicarás, lo que aprendiste en la facu, ¿no? Sí. Llevas muchas cosas de eso. Sí, sí, sí. Y me imagino tus compañeras también te deben preguntar, Doc, ¿qué hago? ¿Me duele tal cosa? ¿No? ¿Mejor como esto o no? Sí, a veces vienen o a veces nos llega rápido el Doc en alguna situación de entrenamiento. Y bueno, Doc, vení como hoy también tuvimos una situación de entrenamiento, pero nada, siempre respetando al doctor que es el que tiene la palabra mayor. Está muy bien, está muy bien, hay que respetar. ¿Cuál sería, a ver, pensemos en el ideal del fútbol femenino? Soñemos, vemos que vos soñás y la pegás, así que vamos a ir por ese camino. ¿Cuál sería el ideal del fútbol femenino aquí en Argentina? Llegar a competir a nivel internacional, tal vez te hablo como selección, de igual a una potencia, como puede ser Estados Unidos, como puede ser España, que tal vez lo he vivido en el último tiempo y todavía lo seguimos sufriendo. Y competir de igual a igual creo que sería el ideal. Mira, nombraste España, así que vamos a ir a una frase más. Esta es para debatir, vamos a ver la frase y después charlamos. ¿Es tan grave para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? Pues le voy a decir algo, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Luis Rubiales, ¿te acordás de esto en el mundial? ¿Cómo no, no? Totalmente y fue algo que opacó totalmente el éxito de las chicas de haber sido campeonas del mundo, de que se empiece a hablar, obviamente, de este hecho gravísimo, pero que opaque el campeón y lo futbolístico es tristísimo. Claro, España campeón total, un equipazo completamente. Y este señor totalmente, completamente fuera, no sé, desubicado. Fue grave. A ver, ¿vos lo viste muy grave? ¿Cómo es? En tus palabras, como vos lo hayas sentido. Sí, porque creo que, bueno, uno se pone en el lugar de la futbolista, ¿no? Y, a ver, llegamos del mundial y seguíamos, obviamente, la competencia. En mi fixture estaba que iba a salir campeón en España. ¿Ah, sí? Que había armado propio, ¿no? Apostando con algunas amigas, sí. Y, obviamente, lo esperaba y habíamos competido en contra de ellas también. Y que termine así, la verdad que, por eso te digo, es como tristísimo. No sé si desubicado creo que queda poco. Hay muchos elegantes más, pero en un momento no... Él como completamente con temas, para el que no lo vio, no se acuerda, es como que completamente desubicado le da un beso a una de las jugadoras. No se puede justificar. Tiene como actitudes fuera de lugar. Siguiendo... Lo peor de todo es cuando termina la situación y es como que sigue algo normal, o ella lo indujo, situaciones que... O como que esté en el fútbol, como que si fuera... Es así, ¿no? Sí, sí. Eso fue lo peor de todo que vos decís. No sé, pudo haber sido algo del momento y no salir a pedir disculpas y seguir sosteniendo lo que pasó es lamentable. Y ahí va a decir, no lo voy a dimitir, no voy a dimitir. ¿Cuáles son los límites en el fútbol femenino? ¿Cómo se ponen los límites? ¿Cómo se hacen? ¿Límites personales a qué te referís? Sí, ¿cómo te haces respetar o cómo hacemos...? En el fútbol es siempre... Sí, creo que bueno, eso va mucho en la persona, creo. En la persona, en lo profesional que quiere hacer, porque obviamente siempre hay un grupo grande de personas, mujeres y varones, ¿no? Porque puede variar un poco el porcentaje de lo que puede llegar a ver. Pero creo que siempre desde la personalidad que puede tener uno, desde la seriedad, y de que el fútbol es obviamente hoy por hoy un trabajo para muchas, como en cualquier ámbito laboral creo que debería ser, ¿no? La seriedad es decir, este es mi trabajo, lo respeto, ir acá a mi casa, me voy y sigo mi vida. Pero bueno, creo que esos límites los pone uno con la seriedad y el compromiso del trabajo. ¿Y si te encontrás con alguien como este señor, por ejemplo? Sí, bueno, nosotros la verdad que vivimos una situación parecida en el club, que realmente hasta ahora se está esperando la resolución de... Estamos hablando de Martínez, sí. Que bueno, como club nos involucra todos de alguna forma porque somos parte de la institución y es difícil estar en la situación que estamos nosotras porque es como estar de un lado o de otro porque vos decís, es una mujer, pero también ha sido un técnico que por ahí a mí me han dicho, ¿no? ¿Qué opinás? Y la verdad que él conmigo, todo el respeto que ha tenido, sí he escuchado situaciones, la verdad que yo de él no tengo nada que decir, pero no porque no haya visto, sino por cosas de cómo se ha manejado él conmigo. Siempre me ha tratado con respeto, como yo también a él, por eso digo, después pueden estar los límites o no y bueno, está en la otra persona qué límite quiere pasar también y si los pasó no, que eso lo verá la justicia. Bueno, se está ahora definiendo. Así que vamos a la próxima, muy interesante, igual me copa hablar de estas cosas porque están ahí. Bueno, a ver la siguiente. Aprendí con los años que el fútbol es resultadista. Guau, 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 guau. Y bueno, es la doc ella, chicos, es la capitana y es la doc. Como el doc también, como el doc. No, porque tenemos al doc Bilardo y a la doc Mallorca. ¿Cómo es esto? ¿Es resultadista? ¿Qué es ser resultadista? A ver, pongámoslo en palabras. Creo que, bueno, Sala, creo que mayormente en el masculino, ¿no? Hoy es existencial por el resultado. Simplemente. Sí. Ganás o ganás, es eso. Y si ganás es el mejor y si perdés, te hunden. Te hunden, obviamente, es lo que es a veces el periodismo, los medios de comunicación y la misma hinchada. No es que a veces decir solamente es el rival. Nosotros a veces con la selección argentina hemos recibido comentarios que han sido realmente muy negativos, que muchos lo hacen también porque desconocen la realidad y porque creen que somos argentina, vamos a ganar todo. Y bueno, desconocen la situación del fútbol femenino. Claro, completa, ¿no? Se ve en una parte. Hay que mirar todo. Somos la contraparte. Claro. Pero bueno, al principio creo que realmente afecta mucho a la futbolista. Es que lo sienten eso, fuertemente. Y bueno, mucho a los familiares, ¿no? Y después aprendí que tal vez no hay que leer determinados comentarios, que obviamente uno se tiene que quedar con lo que uno trata de dar y todo lo que lucha por dejarlo todo, obviamente, hablando de la selección, ¿no? Pero a veces qué difícil es no escuchar o no ver o no leer un comentario. O bueno, si alguien está en una tribuna diciéndote algo, no sé. Debe ser... Bueno, es difícil, me imagino. Sí, y por eso creo que al principio sí lo he sufrido muchísimo, como muchas de mis compañeras. Pero bueno, como te decía, ¿no? Después aprendí que la verdad que uno se tiene que quedar con lo que ha dejado, con lo mucho que ha trabajado y a ver si se pueden dar las cosas y a veces no pueden salir tan bien. Porque por eso te digo, cuando sale bien están todos... Están todos contentos, la gente contenta. Sí. Y también, me imagino, todos, el resto del equipo, los técnicos, no sé, dirigentes. ¿Hay beneficios cuando se gana o no? Sí, obvio. Obviamente, por toda la gente que se te acerca cuando están los resultados positivos. Y bueno, tal vez está bueno también que se acerquen cuando las cosas no van tan bien, que obviamente... Que ahí es donde más necesitamos. Y a veces, cuando más veces te pasa. Sí. Es verdad eso. Y hay beneficios concretos cuando ganan, che, ganaron, vamos con tal cosa, no sé, les dan algo más o no sé. ¿Pasa eso o no? O en otro momento, no sé ahora, pero... Sí, tal vez, no sé, vos decís a cosas materiales o algo así. Sí. Premios. Sí, bueno, eso, el tema de premios, tal vez lo ve cada club, si los puede llegar a dar o no. Pero después, a nivel selección, no sé. Como premio, a veces tenemos, no sé, ir a... Clasificamos a dos mundiales que me tocó estar. Vamos todavía. Y obviamente las marcas están ahí cuando clasificar. Pero después, en el mientras tanto, un poco que se escabullen por ahí. Qué bueno sería que se equilibre un poco todo, ¿no? Ajá. Qué lindo poder haber estado, no sé, los mundiales deben ser una sensación de locos, poder participar, ¿no? De un mundial. Sí, creo que lo que es el marco, cuando ves cómo se organiza todo, o sea, todo el detrás de cámara, que por ahí lo vamos viendo nosotras, lo que es un estadio, lo que es la preparación, el antes de entrar a la cancha, son todos momentos que la verdad que da un poco de escalofrío acordarse. Es hermoso eso, hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Hablando un poco de resultados, resultadistas, pensamos en el Doc Bilardo, pensamos en la Doc también. Hablemos de referentes tuyos o más que nada de test que te hayan marcado a vos en tu carrera. ¿Quién decís? ¿Él? ¿Ella? Sí. ¿Por qué? No. Para mí, Cristian Meloni. La verdad que es una persona que admiro muchísimo en su amor por el trabajo que tiene, en lo mucho que me ha enseñado a la edad que tengo. Creo que me ha tratado de exprimir bastante y de enseñarme un montón, así como lo veo el otro día. Hicimos un partido con la sub-20 y veo que sigue trabajando con el mismo amor a su profesión, que es ser técnico con las más chiquitas. Y la verdad que, bueno, me alegra que las chiquitas lo puedan tener y ojalá lo puedan disfrutar. Qué bueno lo que decís de las chiquitas y vos decís a mi edad. Porque es verdad, quizás vos, digamos, las más chiquitas hoy tienen una situación que vos no tuviste. Sí. Muchas, digamos, muchas de tus compañeras tampoco, digamos. Me parece como que eso por suerte va cambiando, ¿no? Sí. Nosotras muchas no tenemos esa formación. La verdad que yo empecé, por eso te digo, me vine con 23 años cumplidos, que vos decís, es una edad bastante grande para empezar a ser un jugador o jugadora de fútbol. Y tal vez hoy todavía sigo aprendiendo cosas que tendría que haber aprendido a los 10, 12 años, ¿no? Qué loco. Pero bueno, es muy loco lo que contás. Pará, y la de T actual, hablemos de Flor Quiñones. Sí, bueno, Flor, la verdad que muy bien porque ha sido compañera nuestra también. Justamente fuimos alumnas de Meloni, trata de seguir mucho su línea. Así que la verdad que me gusta mucho, obviamente, cómo trabaja con Luli, Manicler y con Pablo. Son bastante dinámicos los entrenamientos, nos exigen bastante. Y creo que a nosotros también nos gusta que siempre estén encima nuestro para no relajarnos, para siempre tratar de entrenar al máximo, que bueno, que de hecho lo hacemos creo que todos los días. Y que vengan los resultados positivos. Muy positivos los resultados, ¿o no? Sí, pero bueno, hemos tenido un año anterior que si bien salimos campeonas, pero siempre nos quedamos con el gustito de que tendríamos que jugar mejor por las jugadoras que hay, por el plantel completo que tenemos de jugadores y variantes que tenemos. La verdad que bueno, que se empiecen a dar los resultados ahora, bueno, está buenísimo porque un poco alimenta ese trabajo que venimos haciendo. Mucho trabajo y Boca, como decías vos antes, es una excepción también, ¿no? Sí. Dentro del mundo fútbol femenino también tiene como... está arriba. Sí, para mí es un ejemplo a seguir como clubes, ¿no? Tal vez no todos los clubes de primera pueden hacerlo por disposiciones económicas que tengan, pero sí hay clubes que tienen más nombre y podrían imitarlos. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Hay más frases? Claro que sí. Esta es quién dijo, ¿eh? ¿Quién dijo? Salió de una escuela de barrio y hoy tiene su título. Y, como yo siempre digo, no importa del colegio que salgan, lo importante es lo que se propongan en la vida. Y yo creo que ella hoy lo logró. ¿Quién lo dijo esto? ¿Mi mamá? Sí. ¡Sí! ¿Cómo la conoce? ¿Cómo se conocen, no? Claro que sí, eso es el orgullo total, por supuesto. Hoy tiene un título, tiene varios títulos, porque si contamos todas las veces que saliste campeona, está hablando específicamente del de medicina, me imagino. Qué orgullo, ¿no? Sí, bueno, creo que mi mamá siempre nos inculcó bastante el estudio porque, bueno, ella no pudo terminarlo, terminó la primaria de grande. Entonces, siempre nos inculcó que tratemos de estudiar un oficio, que tengamos una profesión. Creo que siempre elogia mucho la escuela primaria, que es pública y que ha sido una escuela, una gran escuela primaria para mis hermanos y para mí. Y, bueno, tener un título creo que la han enorgullecido mucho. ¿Y cuál fue el título que vos más festejaste? ¿Alguno con la pelota o el de medicina? El de medicina, la verdad que fue un... Creo que mucho desahogo también. Lo vivía así, a veces uno lo vive feliz, pero un desahogo sentí con el de medicina, pero por lo duro que fue la carrera. Creo que la sufrí bastante, si bien poco se disfruta porque, bueno, obviamente está estudiando algo que le gusta y que lo elije. Pero también la he padecido bastante y, bueno, he puesto bastante de mí también para ayudarlo en los seis años que duró. Claro, es que es una carrera difícil. Inclusive para alguien que no tiene otra actividad, pero vos tenías otra actividad muy presente también. No sé cómo hacías, pero bueno, se ve que pudiste. Sí, bueno, a la mañana tenía... Cursaba a la mañana o tenía las prácticas a la mañana y a la tarde salía y al mediodía a veces podía comer y a veces no. Y me iba a entrenar. Entrenaba en Guayurquiza, que es entrenábamos en Villa Lynch con el tren y, si no, con un micro que nos llevaba a Ezeiza. También no era profesional, pero el equipo en su momento trabajaba como un plantel profesional, con los recursos que había, pero también creo que por eso se lograron bastantes títulos en su momento. Así que, bueno, era también mi obligación porque también sabía que el fútbol me estaba dando mi carrera en su momento. Y pensaba en tu mamá, en Mariloche, tu mamá, tu papá. ¿Qué pasó ese momento en el día que, bueno, me recibí? Estaban con vos, los llamás, ¿cómo fue? No, les avisé porque, bueno, yo a veces... ¿Muchas más materias? Sí, los llamé, les avisé y, bueno, yo siempre acompañándome a la distancia, ¿no? Porque a veces no nos podemos ver mucho por tiempos, por trabajo, por lo económico también. Así que siempre, la verdad que con mensajes o llamadas, pero siempre desde bastante cerca sintiéndolos. ¿Podés ir a visitarlos cada cuándo? ¿Pueden venir? No sé, ¿se ven pocos? Como muchos dos veces al año. Claro, porque mientras está... Sí, sí, no tengo competencia siempre a fin de año, que por alguna fiesta o Navidad, año nuevo, pero en el año se ha hecho bastante difícil. Y más antes, porque a veces teníamos un receso de torneo, lo que podía ser a mitad de año, pero tenía que rendir parciales, tenía que rendir finales. No hay tiempo. Y no podía, la verdad que en ese tiempo fue muy difícil. Y allá en Bariloche, la familia, vos me dijiste, no, porque mi papá juega la pelota, mis tíos, mis primos, ¿eran hinchas de un club local? ¿Eran hinchas de algún club de acá más a nivel nacional? No, era, la verdad que ellos tenían, se llama la unión, el equipo y sigue existiendo, ¿no? Y siguen jugando hoy en senior, ya están en otra etapa. Claro, muy bien, sigue jugando. Sí, se mantiene, mi papá está en senior, sigue jugando, sí. ¿Y juegan al mismo lugar? Sí, sí, juez. Bien, vamos todavía. Sigue jugando. Dite que a veces empiezan a... No, no. Vamos para atrás, vamos para atrás. Se mantiene, se mantiene. ¿Está bien ahí? Sí. ¿Y no son hinchas tipo de Boca, de River, de así? Sí, la mayoría de River. Creo que el 90% de River. Y vos dijiste no. Sí. Ahí cuando dijiste chico, disculpenme. Tengo una chance en Boquita, chau. ¿Qué pasó ahí? Mi papá se llevó todas las cargadas. Claro. De, uh, ahora, porque le dicen negro, uh, negro, ahora va a tener que estar con la de Boca, porque está la hija, pero nada. Siempre, la verdad que siendo de otro club, siempre me han apoyado y me siguen apoyando hasta ahora. Muy bien. Quiere decir que está todo bien ahí. Sí, obvio. Conviven. ¿Cómo tiene que ser? Sí. No sé por qué, ¿no? Sí. Obviamente, fútbol. Mi papá sabe que cuando dicen, juega mi hija y bueno, y tengo que ser de Boca. No importa. Él es de su hija. Sí. Yo soy de Minion. Yo soy de Minion. Está muy bien. Pará. Cuando hiciste ese gol que veíamos en el club, viste que apareció el golcito que le hiciste a River. Sí. Vaya golcito. ¿Cómo lo debe haber? ¿Lo habrá gritado o no lo habrá gritado, papá? Sí. Yo creo que ahí se olía. Ahí se olía. Se olía, sí. Camisetas. Yo le dije, el femenino es aparte. Vos sí querés el masculino, pero el femenino es aparte. Ahí está. Sí. Y no, más bien. Sí, no. ¿Cómo no vas a gritar? Sí, hincha y siempre me manda su aliento. Me encanta, me encanta eso. Y pará, y me quedo pensando, de Bariloche allá, estás en Buenos Aires hace un montón. ¿Lograste adaptarte o sentís que algunas cosas todavía te negas? No, sí. Hoy por hoy sí. Sí. Al principio así me costó un montón, como te decía, pero hoy por hoy ya me siento del lugar, bueno, he conocido bastante, ya me manejó mejor que cuando llegué. Pero no, sí, la verdad que es una ciudad que, como siempre digo, brinda muchas posibilidades en todos los aspectos que pueda tener alguien del interior para venir a probar suerte. Muy bien. Muy bien. ¿Vamos a la siguiente? Hay más frases, amigos. A ver. Ahí está. Para mí está buenísimo que una jugadora u otra deportista se desempeñe en otro oficio porque, obviamente, el fútbol femenino es muy difícil para vivir hoy por hoy. Bueno. ¿Tengo que adivinar? No, no, no. Esa la dijiste vos. Ah. Es tuya. No me acuerdo. Es tuya, Miriam. Bueno, pensás, esta es de hace dos añitos, no, menos, un año y medio. Sentís que es así, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente hablando de Argentina, ¿no? Tal vez muchos piensan que, hasta ahora en la actualidad, que piensan que porque somos jugadoras profesionales ganamos millonadas, pero no se parece nada a eso. Ahora, ¿se puede vivir siendo jugadora de fútbol? La verdad. La verdad que, bueno, en Boca te podría decir que tal vez se vive y, obviamente, tal vez a muchas de nosotras nos ha ayudado mucho estar en selección también. Es una realidad. Claro. Pero conozco muchas situaciones de jugadoras de otros equipos que para nada es así. En muchos contratos a veces los tienen que dividir, repartir entre jugadoras. Cosas que, obviamente, son arreglos propios del club, pero, por eso, volviendo al mismo tema, ¿no? Las condiciones no son iguales para todas. No. Y, además, eso de desempeñar varios oficios o lo del pluriempleo es para, no solo en el fútbol femenino, sino que... Sí. ¿Está pasando? Sí, siempre tal vez le ha hablado a la más chica o siempre hay, tal vez, chicas ahora que también tenemos en el club que todavía tienen que terminar la secundaria y tratar de incentivarlas porque, obviamente, la carrera de una futbolista más aún, ¿no? No sabemos cuánto puede durar. Siempre es importante tener un oficio de cualquier rubro para tener un sostén también económico el día de mañana. No. Y, además, claro que sí, no solo un sostén económico, sino, bueno, vos tuviste la suerte de encontrar algo que te guste también, porque en medicina te gustaba, ¿no? Y poder hacer dos cosas que te gusten está buenísimo. Me quedo pensando en esto de la medicina. Si vos... Bueno, ahora estás haciendo la... Porque vos estudiaste la carrera y como que en algún momento ibas a hacer alguna... No sé si una especialización o... No sé. Ahora no estás en ese momento. O ya... No, no, porque va a ser el momento cuando deje de jugar seguramente. Porque demanda mucho. Sí, porque ya es horario completo, con guardias y, bueno, ya la verdad que en su momento lo averigué y es incompatible. No hay forma. Quise tratar de hacer una concurrencia que son de menos horas. Tampoco voy a poder hacerlo. Porque a veces también tenemos viajes. Por ahí hemos tenido mucho con la selección también y a veces con el club en la Libertadores y... No se puede. Y la verdad que no puedo organizarlo hoy por hoy. No, y en ese futuro, ¿eh? ¿Te ves más ejerciendo como doctora o más unida o linkeada al mundo del deporte por otro lado? No sé, entrenadora o... O combinando las dos. No, no, sí, me gustaría esa combinación, justamente te iba a decir. Tal vez como médica, porque me apasiona mucho la medicina y siempre la tengo acá y me gustaría ejercerla allá, pero no quiero despegarme totalmente de fútbol. Así que si algún día puedo hacer como una médica o un club o algo así, me encantaría. No, más bien. Pará, ¿y en eso se piensa o no se piensa? No porque... No por hoy, pero vos ya pensás, no sé, en 10 años me gustó. Ya estás pensando, no quiero decir la palabra, pero en el retiro. Sí, lo vengo pensando hace tiempo porque en su momento era jugar el primer mundial y retomar a la medicina y se empezó a alargar un poco. Pero sí, entonces todo el tiempo lo estoy pensando y es como lo vengo estirando, lo vengo estirando y lo estoy estirando un poquito más, como este año también. Porque hasta el año pasado era jugar el mundial del año pasado y terminado y bueno, lo estiré este año también. Y bueno, y van a ser un poco más también. Pero bueno, sí, lo vengo pensando, tal vez un poco también por la edad, ya voy a cumplir 35 años y un poco, bueno, la medicina también que te digo, ¿no? Que la tengo presente siempre y quiero ejercerla. Y dentro de la medicina, me dijiste, esa especialización puede estar ligada al deporte, puede ser deportóloga, no sé, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? Puede ser traumatóloga, ¿no? Sí, traumatología o en su momento también me gustaba mucho la cardiología que también me daría el cupo para hacer deportología después, ya he estado averiguando. No, ya averiguó todo, chicos. Ya tengo todo, sí, más o menos. No, en una nota se ve que era vieja, decías que en algún momento, por lo menos se te cruzó la idea de ser forense. Cuando empecé a estudiar medicina. Pero viste que uno mira la serie. Sí, por la serie. Ah, bueno, todos queremos. O sea, me gustaba la medicina, pero cuando empecé a ver, me atrapaba eso. Claro, porque querés... Claro, mi abuela en su momento me dijo, ¿vas a estudiar medicina para atender a los muertos? Bueno, no me vas a atender a mí. Claro, pero primero atendé a los muertos. Pero es verdad, viste que por la serie es uno... Sí. Pero no, después tuve unas materias de este tipo de legal en la facultad que un poco... Claro, porque hay muchas cosas que tienen que pasar. Sí. Esa parte no me gustó mucho, así que descartado, sí. No estaba tan buena. ¿Y para pediatría con los niños? No. No, no, no. No, no, no. Porque siento que son muy especiales en el sentido de decir... No sé si podría cómo comunicarme con ellos como una persona adulta y decirle, bueno, ¿qué te duele? Decime. Que me pueda hablar y agarrar un bebé. La verdad que no, creo que no, no es lo mío. No. No. Por ahora no. No. Chicos, ya saben, ¿eh? Hay cosas que sé que no. No, obvio. Perdón, me está diciendo algo el productor y yo no lo escuché. Sí. Ah, bueno, hay un tema que a mí realmente me conmovió, porque te lo tengo que decir, que es muy importante, y es el tema de los perros. Vos tenés muchos pequineses. Yo les quiero contar a la gente cómo viene la mano, porque si no van a decir, ¿qué está hablando? Vi muchas fotos en tu Instagram, en varios Instagram, con muchos perritos, muchos pequineses. Y los pequineses son una raza que en los 80, 90 estaban a full, pero después no los vi más y para mí los tenés todos vos en tu casa. ¿De dónde sacaste tantos pequineses? ¿O no? Sí, bueno, tenemos ocho perros. Cinco son pequineses. Cinco son puros. Y después, ¿sabés o no? Y después los tres, bueno. Un tercio pequinés, cusquito, hermoso. Sí, los otros son más grandes. Obviamente son de tamaño totalmente contrario, pero como yo digo, ¿no? Para mí son mis hijos. Claro. Obviamente los trato así. Sí. Y sí, bueno, la verdad que cuando salíamos por ahí a pasear a los más chiquitos, siempre en su momento cuando vivíamos en el departamento, siempre recibía este comentario que ya no se ven, que si lo, hasta ahora, la otra vez fueron a casa a decir si los vendíamos, no, ya está castrado, no, ya no. No, 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 no. Claro, porque deben decir, pará, yo quiero un pequinés. En un momento todo el mundo quería un pequinés. Sí. Mi abuela en un momento tenía un pequinés y lo cuidaba más. Obvio, estaba allá arriba el pequinés y después veníamos todos los humanos. Pero pará, ¿esta pasión por los pequinés o por los perritos siempre? Sí, siempre fui súper perrera de chiquita. Siempre, siempre, siempre. Y siempre quise tener muchos. Y bueno, a mi mamá en su momento no le gustaban mucho los perros adentro. Hoy mi mamá tiene la otra familia de los pequinés que tengo yo. No. Mi mamá tiene, tiene mi hermano, tiene mi papá. O sea que todos tenemos... ¿Son todos parientes? Creo que son como 10, 11 en total de los parientes. Ah, no. Sí. Está bien, porque viste que ahora también Clonamper. Bueno, está el tema famoso, que Clonamper es el del presidente, por ejemplo. Pero digo, estos son de... Son de la familia. Ah, no. Así que ahí en Bariloche también hay. Y pará, pará, pará. Sí. No, porque ahora me quedo pensando. Porque yo quiero que siga la saga. ¿Los castraron a todos? ¿No pueden seguir? Eh, los machos sí, yo los tengo castrados. Y allá en Bariloche también están castrados el macho. Ya cortamos. Bueno. Sí, sí, sí. Pará, los tiene todos. Para que sepan, en las canilleras te regalaron unas canilleras divinas. Sí. Y tenés todos los nombres de los... Que son un montón. Pero yo te digo que conté más de 8, ¿o no? Sí, porque son los que ya no tenemos. Son los que se nos han fallecido. Sí. Entonces, bueno, obviamente siempre están en el recuerdo. Están presentes. Sí. Ah, los amo. Amo a los perros. Y bueno, tiene una canillera con todos los perritos y la otra canillera con el 14 y el 23, que son tus números. Sí. Y yo antes te preguntaba, ¿esos números los elegiste vos o te tocaron? No, tocaron al azar. La verdad que en la selección me tocó, fue el número del mundial. Muy bueno, muy bueno. Y después, obviamente lo que ha significado el mundial para muchas de las chicas, pedimos repetir el número mientras estemos en selección. El técnico dijo que sí. Y el 23, eran dos números que quedaban libres en boca. Me dijeron que era la 15 y la 23. La 23. Es un buen número. Me gustó. Sí, es lindo. Y ahora sí, obviamente el cariño... Que siempre. Siempre está. Che, y pará, una última de los perros. Ya sé que estoy muy densa con los perros. Pero, ¿tenés perro preferido? ¿Tenés uno que decís, este es el amor de mi vida? No, es que son todos tan diferentes y especiales por cómo han llegado. Tenemos un cachorrito que es un cruzapidul, pero es un cachorrón ahora. ¿Gigante? Sí. Y creo que siempre todo... Yo digo, bueno, es como lo que dicen las madres, ¿no? Como que siempre, además, a todos por igual, pero porque todos son diferentes, sí. Es verdad. Es verdad eso, claro. Qué lindos los cachorritos. Ah, bueno, ahora viene una frase más. Sí, esta frase, esta la elegiste vos. Ahora vas a tener que hacerte cargo. Nada. Vamos a leer una frase más que dice, lo único imposible es aquello que no intentas. Miriam, ¿es así? Sí, bueno, creo que es algo que lo puedo decir hoy, que ya estoy más grande. Por cosas que tal vez un poco te fui diciendo en el mientras tanto, que uno tal vez a veces se pone los límites o las dudas o los miedos. Sí, totalmente. Y el por no intentar o el miedo a decir a qué podría pasar o arriesgar o perder algo, en esa oportunidad que pueda tener. Creo que a veces ahí están las oportunidades y a veces por los miedos uno las deja pasar. Vos te jugaste con todo, porque te viniste, te notaste medicina, bueno. Pero te quedó algo, decís, o siempre surgen cosas nuevas. ¿Hay algo que decís ahí, tengo que intentar o me hubiera gustado intentar? No, creo que no. Sí, con la continuación, como hablábamos recién de la carrera, que siempre está en pie, pero agradezco que creo que me animé a lo que quería. Y aparte, bueno, sos un claro ejemplo de que esto es así. Digamos, lo decís porque te funcionó, ¿es así? Sí, bueno, y siempre digo que tener el sostén de la familia ha sido importantísimo para mí, ¿no? Nunca hablo de lo económico para nada, sino solamente de que me hayan dicho que podía, que me anime, que no pasaba nada, si las cosas podían ir mal, que siempre podía volver y tener mi casa. Es fundamental eso, ¿no? Lo que por ahí es que las cosas no se dan, o no se dan fácil, o hay obstáculos. Sí, siempre. Obviamente no ha sido todo color de rosa en el transcurso de las cosas que por ahí se han ido dando, positivas en lo que ha sido en la medicina o en el fútbol, porque tropiezos hay un montón de... Y ahí es donde sigue estando la familia siempre, que te dice, bueno, no pasa nada, es parte, hay que seguir. Y creo, como te reitero, ¿no? El apoyo de ellos siempre emocional ha sido muy importante. Familia ahí, al pie del cañón. Ninguna materia... Pará, pará. Yo me imagino que vos nunca te sacaste un 2 en ninguna materia. No. Ya te lo dije, esto era así. Nunca un 2. ¿Un 4? No. Nunca. Cantalo, cantalo, cantalo. ¿Nunca reprobaste ninguna materia? No. No, no, no. Pero ya te lo decía, ¿eh? Pero bueno, de él lo he sufrido bastante igual. Pero sí me ha pasado, hablando así por el cagazo, que me fui, tenía que rendir, me acuerdo así, un final de ginecología en hospital y era oral y venían todos reprobando, reprobando, reprobando y dije, no, yo me voy. Y me fui. Antes de dar. Sí, antes de dar. Mejor me preparo un poquito mejor. Así que cuando empecé a ver todas las caras, todo, que venía muy mal y muy heavy la cosa, dije, no, yo no entro. Y bueno, tal vez podría haber probado. Pero me fui. No, bueno. Bueno, bueno. Pará, pará. Igual. No, el soldado cuyo sirve para otro. Ahora ya pará, mancala. La otra me fue bien. ¿Te fue bien? Sí. ¿Estaban los mismos tomando los mismos? No, eran otros. ¿Por qué eso cambia también? Ahí cambian los profesores. Cuando está la mesa de examen y vos velas, ay, este me aniquila, decís. ¿O no? Sí. ¿Pasa? No, no. Era otro. Y el oral no es lo mismo que el escrito, claramente. No, no. Lo sufría muchísimo. Siempre estaba con muchas dudas. Pero después de todo lo que fue la carrera, saqué la conclusión que era donde mejores notas tenía. En el oral. En el oral. Es decir, hasta que llegaba el momento, decías, ¿para qué estoy acá? Sí, sí. ¿Quién me mandó? Sí, que me quiero volver, no quiero pasar, que me toque este. Que a veces habían dos profesores, ¿no? Que me toque este. Y siempre me tocaba el otro, como era el más exigente. Pero al final, cuando mejor me iba. Y los choice los odié siempre porque me genera la duda, la duda que esta que no. Ah, cuando te dan opciones. Sí. Esto o esto. Y es todo parecido y tiene, cambia la coma y te cambia todo. Claro, ¿por qué es eso? Dame opciones diferentes. Sí. No me pongas todo igual, pero una cosa que no sé, ¿no? Sí. Es verdad. A veces, bueno, es choice. Sí, bueno, ya tenés todo. No. Me ha ido mucho mejor en los orales. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, y ahora viene un momento, porque acá la producción trabaja así rapidito, rapidito, y entonces nos estuvo escuchando todo lo que hablábamos en el programa y todo lo que decías vos, Miriam. Y en todo lo que decías, ellos hallaron una frase, encontraron una frase. Entonces, vamos a ver si a vos te cierra esta frase que eligió la producción. A ver. Vamos a ver qué eligió nuestra producción. Me animé a lo que quería. Buena conclusión. Muy buena conclusión. Eso es Miriam Mayorga para todos nosotros. Gracias. La verdad que sí. Mirá, ahora la veo como es la conclusión o el cierre, tal vez, de lo que hablamos, de las cosas, cuando por ahí me empiezo a acordar cosas cuando era más chica, o de mi lugar, del barrio, de la familia. Creo que hacer ese recuerdo siempre está bueno porque valoro un montón el sacrificio que han hecho todas las personas que han estado detrás de mí acompañándome también. ¿Extrañas un poco Bariloche? Siempre. Siempre. Siempre lo extraño. Porque, obviamente, también tengo toda la familia allá y es una ciudad súper tranquila, que me bajo un montón las revoluciones cuando voy. Siempre trato de ir al lago, por lo menos a la Guay Guapi, que es el más cerquita que está de mi casa. Y si puedo escaparme a otro lugar, mejor. Pero nada, los lugares que tiene. Pero bueno, principalmente mi familia es lo que más siempre me llama. Qué hermoso todo lo que nos dijiste, Miriam. Muchísimas gracias. Y gracias por animarte, por animarte a venir. No. Muchísimas gracias y lo mejor siempre. Muchas gracias. Gracias por el lugar. Y espero que te hayas sentido contenta, cómoda. Sí, súper cómoda y la verdad que bastante distendido todo. Gracias. Lo mejor, eh. Gracias. Lo mejor para vos y lo mejor para todos ustedes. Y los esperamos en el próximo Deporte B Textual. Así que les dejamos un besito y hasta luego, chicos. Adiós, chicas. Chau. Adiós, chicas. Llegadas por el primer día. E' déjada. Adiós. Adiós. Pero bueno, demons.